bueno el pan 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 porque porque este el pan está carísimo o no quién puede comprar un kilo de pan para para una loca ya sale viejo claro que una loca viejo el kilo de pan impensado bien como te vas a emocionar que que vos también no si ahora están todos sensibles ahora en campaña de golpe empiezan a hacerse todos los monigotes y todo hacerse lo sencillo pero lo que me dejo de la atención son los economistas sensibles economía sensible lloraba caballo y ahora me coñan no sólo el ministro lo contenía norma él es el efecto tiene y ahora van todos bailando también en la parte emotiva después te hacen reír claro claro te emocionaste carlos te emocionaste carlos y claro como no me voy a porque carlos fue a eso que te pasó y porque mira pero no tirar todo a la mierda mira todo lo que te pasa que te desordenaron los papeles que se puede lograr con ese plan carlos pero que se puede lograr con ese plan que no se vaya no pero que te angustió en ese momento cuando lo pensar en los pibes que se va sabe que es lo peor ahora que antes la gente se iba tenés una cariñada para las lágrimas se les caen las lágrimas se les caen las lágrimas se le caen las lágrimas la gente se iba por una cuestión económica de futuro ahora se van los que están los que viven bien acá claro 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 se van los mejores si no llores carlos no llores se le pianta un lagrimón porque es sanguero claro de valentina y si se le pianta un lagrimón para que esto salga bien que tremendo que tremendo que no me sale ahora no llores con bocó y todo y me hacen puchillos pero que tremendo carlos me pincha fantino si llorará mi ley si le preguntamos ahora lloran todos bueno bueno pero alejandro te conmovió cuando lloró en el coñar no vos sabés que me tocó una fibra sensible no me digas en serio Nelsonia no me hagas reír Nelsonia le mató me mató que fibra tocá yo te toco eh que fibra sobre todo cuando habla de de los pibes viste claro pero yo me acuerdo cuando cuando vine de San Vicente un casting que me hizo Anselmo Marini en Radio Mitre y tenías una ilusión en ese momento pero estaba todo por hacerse claro estaba todo por hacerse claro claro en ese momento pará 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 está llorando Alejandro Fantino está llorando Fantino dale dale ay que tremendo que tremendo vale sabés lo que era para mi relatar Boca lo imaginate tocar el mundo con el chino con la mano se sensibilizó con ese primer sueldito de Radio Mitre yo podía alquilar y ahora decile a un pibe que alquile con la mano claro mira vos mira se emocionó Melco lo dejó emocionado a Fantino totalmente tremendo que tarde de emociones ni hablar de comprarle un regalo a la vieja ¿no? con el primer sueldo ahora no te alcanza ni para un arito de que tenés que pedirle a ella para comprarle su regalo claro estamos matando el futuro tremendo Ale y te gusta te gusta Melco te gustó que llorara ahí en vivo con vos me parece que logramos logramos mostrar un Melco sensible salimos de la caparazón del economista de los datos duros de Keynes salimos de de Milton Friedman nos metimos en el corazón de Valencia nada que ver uno con el otro igual Keynes y Milton Friedman no 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 salimos de Keynes nos metimos directo en Valentín Alcina para quiero ver si el doctor Cavallo también recuerda cuando se emocionó claro por supuesto estaba escuchando y yo también me voy a alargar a a lagrimear como mingo otra vez porque este es el momento de que por lo menos lo que digo es que las las dos fórmulas mayoritarias tanto la libertad avanza como juntos por el cambio están planteando algún tipo de plan de estabilización o salida de este modelo estanflacionario populista y por eso me emociona lo reivindican que venga la una reivindicación mira se emocionó Cavallo pienso en mis padres también claro yo también y en Sonia cuando lloran Nelson ahora cuando empezaron tenía una fábrica de escoba no lloran todos y una cosa tremenda llorarás yo no podía vivir con 10.000 pesos yo no podía vivir con 10.000 pesos 10.000 pesos que eran 10.000 dólares imagínese ahora a ver gobernador sí gobernador en la fábrica de escoba se hizo polvo en la convertibilidad voló se pulverizaron las escobas les pido perdón a mi padre mira se emocionó doctor Cavallo igual a usted no le va mal dando clases en el exterior con Sonia cambiando sí pero cómo puedo estar bien cuando el país está mal claro y vuelva y vuelva porque no viene a vivir con nosotros pero ojo que ahora ahora los saludan vuelven a volvió a estar de moda es un quilombo el mingo volvió a estar de moda el mingo volvió a estar de moda totalmente la Argentina es increíble es un mar de lágrimas tremendo totalmente que momento que momento falta que llore que genial que genial llorar se emocionará si digamos o sea está bien digamos o sea no lo teníamos no no pero digamos o sea me pone me pone sensible que ahora digamos o sea todos estén estén pensando en reformas que antes digamos era imposible se siente reivindicado no digamos o sea me parece importante que todos los candidatos estén hablando de cambiar este sistema de esta casta esta mierda se encendió se le fue la verdad la emoción igual Javier hoy el fondo lo acomodó un poquito a usted la dolarización no reemplaza no sustituye el equilibrio fiscal como le dio ahí Valdés digamos o sea Valdés no lloró cuando escribió el comunicado la vamos a pasar mal digamos o sea Javier usted quedó medio nobsal porque quedó claro que no tenía los dólares para dolarizar claro y está llorando por eso sí hizo la culpa muy mal digamos o sea prometió algo que no o sea digamos me pasé un poco de rosca sí pero qué confesión y si le reza le reza ¿cómo se llama a Conan? a Conan a Conan le reza a Conan para que le tire unos dólares sí Doman es otro perro sí si no siete veinte pero tiene dólares siete veinte siete veinte siete veinte para en ese paper en el paper que te pasé Caballo dice cuánto tendría que estar el dólar cuánto está cuánto ah qué momento qué momento qué momento soy yo decímelo despacio Cristina ahí voy a buscar conmigo igual y le aclaró y Javier le aclaró que cuando habla de un dólar habla de un dólar a setecientos veinte pesos no de que un peso va a salir un dólar y ahora falta falta digamos o sea ahí le mataste y la ilusiona mucho totalmente falta ahora el último el último para le voy a pasar al doctor Cavallo que lea lo del cómo sería el tipo de cambio en equilibrio totalmente pasale al doctor Cavallo por favor vamos vamos doctor Cavallo ahí está lo que sería el tipo de cambio ahí está su paper ahí está su paper tanto Patricia Bullrich como Javier Milley sostienen que persiguen avanzar hacia una economía de mercados libres abierta al comercio y a las inversiones externa sin regulación en impuestos que atenten contra la productividad con un sector público más chico y disciplinado está muy bien le emociona siga que viene el valor del dólar si enmarcada en este tipo de reglas de juego la economía conquista la estabilidad de precios cabe preguntarse en qué nivel se estabilizaría el tipo de cambio real o lo que es lo mismo el valor de la canasta de bienes en Argentina como porcentaje del valor de misma canasta en los Estados Unidos el dólar estaría más cerca del tipo de cambio oficial de hoy 350 pesos por dólar o del tipo de cambio libre digamos 800 por dólar y él dice por supuesto ambos debidamente actualizados por la inflación desde hoy son ambos hasta el momento en que se consiga la estabilidad ahora si lo pasás si lo escroleás lo curioso es que él dice que él lo ve más cerca del tipo de cambio oficial si 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 más inflación que notable que notable el oficial más inflación emoción y ahora pasa Robertito saludando un genio como una reina de la vendimia con la canasta con una canasta tenés vino tenés uva vino rica para el rey de la vendimia espera falta el último llorón que es el ministro al ministro claro el ministro Sergio Massa ministro ¿cómo estamos ministro? usted también te emocionó ¿cómo anda? la verdad es que oh otro más estoy mal porque ¿qué le pasa? ¿le entró algo en el ojo? sí porque ¿qué le pasó? me duele pensar que no llora agua de Aiza carísimas son estas lágrimas pero tienen buen cloro ¿por qué saca la lengua? me duele porque llora y la toma para no perder agua me duele pensar que que los demás candidatos no les importa el cambio climático uuuu sabe que me duele que se caguen en la agenda no sabe que me llamaron me llamó gente de González Catán que no está llegando a fin de mes que no puede comer que está re preocupado por el calentamiento global por el calentamiento global que hay en Suecia hay otro calentamiento ahí sí pero sí pero esto los va a afectar y sí no sé lo que les digo lo está afectando me duele que haya gente que dialogue con sus perros sí y que no tenga hijos claro para el diablo ah cómo cómo conecta no tener hijos con hablar con los perros con el calentamiento global no entiendo porque hace a la sensibilidad claro pero por ejemplo yo no tengo hijos sí y la verdad que me preocupa el calentamiento global sí claro 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 y además es una persona sensible Nacho claro no sé Cristina tampoco tiene hijos y perventila una mujer sensible ¿de qué? está haciendo puchero ¿qué le pasa? se quedó como duro ¿qué le pasa? quiere que le hagamos le hagamos rehabilitación le podemos conseguir una pastilla algo algo no mamita por favor le va a desmayar dame para morder una manzana una manzana no no qué fuerte la mano que le da de comer es muy bueno cuidado cuidado porque si no ganás después querido hay claro 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 tiene que recubrir a algún lugar tiene que esconder mami mi tigre mi tigre mi tigre a la Zamora mi tigre mi tigre rapita es muy bueno uy pero llora mal que hombre qué momento qué momento es tremendo es tremendo ahora pateó todo para adelante usted el aumento de las tarifas pateó todo todo congelemos todo para noviembre qué difícil va a ser congelemos y después en noviembre claro claro después en noviembre que el fuego no 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 igual noviembre no el 23 de octubre si no pasa algo a lo tal es usted infierno estoy viendo uno de los últimos tweets del ministro dice acuerdo para la acción climática claro claro la defensa de la vida del ambiente y del desarrollo tienen que ser valores centrales en la construcción de nuestra ciudad qué profundo qué profundo qué tremendo ministro realmente es tan importante cuidar el medio ambiente claro claro es muy importante sí claro usted lo cuida tanto la verdad es que sí no podemos estar pensando en que las industrias pueden contaminar así a cielo abierto como pretende cierto candidato claro claro contaminar los fríos qué feo qué feo ahora se contamina también ustedes no hacen nada pero a ver yo te estoy contando Nelson que lo que va a venir va a ser peor por favor con ustedes lo que tenemos ahora peor que ahora sí usted dice siempre en Argentina siempre viene algo que es peor que la anterior es inevitable es inevitable es inevitable es inevitable es inevitable se ven se ven se ven tenemos cómo está gobernador qué dice muy bien sí también está emocionado no lo tenemos emocionado Axel llorando en serio esto es todo un dato este clima me puso así así sobre todo pensando en la jueza Figueroa que ahora por culpa de la Corte Suprema de Clarín se quedó afuera no pero la ley dice que se tiene que ir a determinada edad ya la cumplió se tiene que retirar la ley es injusta la ley la ley la ley no es igual la ley la ley bueno no se encuentra lo que dice la Corte Suprema de Brasil eso es la Corte Suprema que dice que el Lava Jato fue un invento todo para perjudicar a un líder popular como Lula da Silva en otro país ay patria mía dame una Corte Suprema como la de Brasilia pero escuchen la Corte aplica la Constitución que ayudó a redactar Cristina la Constitución es mala mala la redactó Cristina la redactó Cristina lo que no nos iguala es no cumplir la ley es al revés de lo que usted dice que querían dejar a la jueza Figueroa atrincherada claro eso era inconstitucional pero saben el año que tuvo la pobre jefa y ahora ni le cuento escúcheme usted ¿dónde está Cristina a propósito de eso? ¿dónde está? la vimos por última vez de copiloto de un avión simulador que no volaba el 17 de julio que no volaba el 17 de julio claro en su casa la última vez que apareció en la campaña hace mucho frío yo también estoy emocionado ay en serio Cristina si fue la doctora Figueroa me van a invocar no es una cosa tremenda a mí será lo más igual para naciente la tobillera igual no la doctora Figueroa dice bueno cuatro palos por mes cuatro millones por mes cuatro palos por mes no 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 tan mal no le va no 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 va a poder pagar che pero winter is coming ahora si winter is coming llega a pagar el alquiler pero mami claro esto es la argentina jueces que digamos el juez de la ley que buscan violar la ley increíble vení Anita dejamos mañanitas totalmente totalmente no vio gobernador tremendo tremendo Cristina también llora realmente cuánta gente con corazón apareció totalmente muy sensibles y sensibles las Mabelis también están insensibles Mabel Mabel ay si las estaba escuchando yo estaba llorando a mojo atendido mira mira si ay Mabel Mabel te tengo una notición si me estaba emocionando porque veo un fin de época mire el fin del populismo hace ayer hasta ahí te tengo una notición tremendo el viernes es el primer té de Mabelis si tenemos cuatro Mabelis que vienen a la radio muy bien las esperamos si hay lo que va a salir ese té cuatro Mabelis auténticas el ocho hay lo que va a salir es un anuncio tremendo es un día de sol eso es increíble tú sabes que pensé que eran chistes yo hago todo lo que prometo la que no promete es la otra eso es una genia no yo hago todo lo que prometo cuatro Mabelis auténtica y yo no 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 por qué Mabel Mabel recupérese me despide me despide me despide le voy a decir algo para que se pueda contentar y salga la tristeza Cristina Presa mirá qué alegría le va a dar algo qué alegría qué alegría ¿cuándo? Alberto Fernández en juicio qué alegría muy bueno Sergio Massa derrotado tercero ay qué alegría se pone contento Sergio Massa tercero ay qué alegría Bueno, 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 ¿cómo está? ¿Cómo está, Mabel? Está con todo, ¿eh? ¿Qué dice? Muy bien, Nelson, ¿usted cómo está? No, muy bien, muy bien, la vemos bien, ¿no? Le manda saludos a Dominique de mi parte Sí, cómo no, le mando saludos a Dominique Sí, está trabajando mucho esa chica ¿Me estás metiendo los cuernos con Telenoche, Mabel? Sí, claro Tengo dos televisores y en el living tengo puesto Telenoche Mabel, con todo respeto ¿Quién es más Mabelístico acá de los dos? Vamos, vamos, vamos No me hagas esto, Mabel, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Mabel Marili es más Mabelístico Claro, a vos te gusta Claro, ya está Es muy bueno, es muy bueno Es hermoso Tremendo Yo lo sigo de la época que era movilero Claro, claro Tiene todo el detalle de todo Sí, sí, de Telefé Noticias Totalmente Con Pani Mandel ¡Qué buena! ¡Pani, una grande! Jorge Pizarro, que también estaba de movilera Una grande, una grande Sí, sí De acuerdo de todo ¡Qué bueno! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Increíble Y la que ya vuelve es Mirta ¡Ah! Ya vuelve, Mirta Ya vuelve pronto, eh, Mirta Tenemos que arreglar todavía, querido No se sabe eso ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Se está ahí? ¿Usted habló? ¿Usted habló de mi contrato, querido? No, yo no hablo de eso Lo arregló el PNT ¿Qué le falta arreglar? No se sabe Pero está El canal está como medio Está para la vuelta Está para la vuelta Mierda, está con todo Hay la acción dentro del canal Ah Ahora con esto de Claro, claro Estamos Complicados, chicos Qué bueno Y hay que Claro, quieren entrar al balotaje Me encantaría ir los sábados Porque creo que los fines de semana La mandaron a Marcela Así que Me encantaría ganarle Durísimo Competitiva Sí, sí Está mala, está mala Pero ¿Cómo comas a su hija? Mirta, y ahora vas a decir ¿Te acuerdas cuando decías Se viene el zurdaje Ahora que vas a decir ¿Se viene el derechaje, Javier Milay? Claro ¿Se viene el derechaje, señora Villarruel? Muy buena Muy buena Con todo Con todo Qué pregunta fuerte, ¿eh? No, digamos, o sea No O sea, digamos ¿Qué pasó? Digamos, o sea Zurdos Zurdos no somos Pero, digamos, o sea Tampoco podemos irnos al extremo Ah, mirá vos ¿Qué moderas? A su derecha, Genquiscan ¿Cómo se está moderando? No, no, pará, pará Porque se está moderando muchísimo Está cambiando Pero arrancó con lo de los sindicalistas Los sindicalistas Parece socialista, Javier Una bolterita en el aire No, digamos, o sea Ahora entiendo lo de 540 Claro, claro Digamos, o sea Los sindicatos siempre Están para Defender los derechos De los trabajadores Yo estoy a favor de los sindicalistas Que defienden al trabajador Digamos, o sea O sea, a favor de todo lo bueno A favor de todo lo bueno Y en contra de todo lo malo Me suena eso Alguien lo decía Entonces no está a favor Esa es mía Escúcheme Pero entonces Diputado No está a favor De ninguno de los que están ahora Claro Bueno, digamos ¿Cuál de todos esos hace eso? Habría que pedirles una renovación Si Si, digamos O sea, no la hacen este año Que la hagan En reforma de segunda generación ¿Por qué no le preguntamos a Hugo? Claro, Hugo A ver Estaba emocionado también Hugo, porque ahora Ya se sabe que se están reuniendo Varios de los gordos Con Milen Hugo no creo que llore No, no, yo no Yo faturo Ajá Vamos, Shakira, esa frase El Pablito está medio preocupado Ah, mirá Está viendo que los compañeros Están Pero Pabuelo Igual se compró un par de cosas ya Pablito Pero Pero su subsistencia futuro Sí, sí, sí Pero ¿Habló con Milen y Pablo o no? No, todavía no dialogó Pero el resto está En En tren de negociación Ah En camión de negociación En camión Me agarre Mirá ¿Lo están peronizando a Milen y Hugo? Bueno O sea Nosotros O sea, digamos Me parece que La idea de la libertad ¿A qué? ¿Y ustedes cuándo le importa la libertad? Hay alguna idea de la libertad Que hay que adoptar La suya Por ejemplo Su libertad de bloquear La libertad sindical Por ejemplo De afiliación Libertad de contratación Me parece que hay alguna empresa Que se le puede cobrar Una 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 indemnización Exagerada Que ponte a las pibes Ah Mirá usted Tremendo Tenemos que ver Algunas pequeñas cosas Como para Lo canjeó Lo canjeó A cambio de que no ir preso No digo flexibilizar A jornal Lo canjeó Lo canjeó A cambio de que no ir preso Yo no Usted le tiene miedo a Patricia ¿Usted le tiene miedo a Patricia? No La piba Es una compañera Ah Una compañera Es muy bueno Es muy bueno No tengo problema Y Cristina ¿Quién es? Ya no está más ¿Dónde está Cristina? Ya no está más Ya no está más Ya no Escúcheme Hugo Y por ejemplo Ya que está tan Abonando las libertades La libertad Abonando las libertades La libertad De elección De obra social Sindical También Me parece que Un trabajador Debería decidir A dónde van Sus recursos Claro Exacto Y por qué no lo puede hacer hoy Bueno Usted no lo deja Hoy no es el momento Pero usted los aprieta Usted los aprieta Bueno Le sugiere Quizá más adelante Que se pueda hacer De segunda generación Dice que tenemos que entrar Al siglo XXI Claro Claro Pero hace rato Que empezó el siglo XXI Llegó tarde usted Bueno Pero Estamos entrando De manera gradual Claro 20 años después Sí Se emocionará Durán Barba Qué tremendo Qué dice Jaime Está emocionado Está mucha gente emocionada Jaime Sí Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo le va? Sí Me acabo de emocionar Porque acabo de ver Un ingreso en mi cuenta bancaria Qué emoción ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién Jaime? No lo puedo decir No lo puedo decir Usted Digamos Si lo llama más Abá Pero Por supuesto Y si lo llama Patricia Abá Le he dado consejos gratis Gratis usted Le he dicho Sergio estás perdiendo votos En el 2015 Escúcheme Y si lo llama Patricia Abá Pues también ¿Y Milley? Es también Es espectacular Es espectacular Es un candidato espectacular ¿Y Cristina? Pues también Hay que pensar en la Cristina que viene No en la de ahora Ah, ¿y cómo es la que viene? Hay que ver ¿Hacia dónde se va a replegar? Tú sabes que un dirigente político Jamás se jubila Menos en Argentina Con esa jubilación Salvo Cristina Cristina Eso, eso, eso Eso, eso, eso Tiene razón Eso, eso Eso está muy bueno Claro Acabo emocionando ¿Pero usted cómo lo ve? ¿Qué se emocionó? ¿Por qué? 10.000 dólares Claro, claro Lo va a tener que facturar Lo único Si se lo transferieron en blanco Está sonado ahí No, es la cuenta Ah Usted ve la cuenta Y se emociona Ahí puede ser Se le pone la piel de gallina ¿No? Qué tremendo ¿Y cómo se me pone la gallina también? No me hagas reír Mirá que Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Qué día de emociones ¿Usted se emociona? A veces Mirá También vos que sos un duro, Cristina Cuando veo una de Sandrini Ajá Mirá La cosa sana, ¿no? La familia ¿Y cuándo se pasó por última vez? ¿Con qué escena te emocionó? Con una en volver Ajá Con Sandrini Y Nini Marchand Y qué escena te emocionó Maravillosa La película de Palito Totalmente Que Nini decía Bueno, querélo al negro Porque le decían así a Palito Ajá Claro Que quería ser cantante Ajá Y Sandrini decía Ya, ¿sabes? Que trabajaba, Pepe Mirá Me emocioné Se emocionó Qué bien Mírate Qué auténtico lo suyo Qué cosa sana Qué espectacular Viene desde el alma lo suyo Realmente Pará, ¿y el gato se emocionará? ¿El gato silvestre? Gustavo También ¿En serio? Recién recibí un mensaje de la jefa De Cristina Me dijo Tranquilo Que voy a volver ¿En serio? Eso te emocionó hasta las lágrimas ¿A dónde va a volver? Abrázame hasta que vuelva Cristina ¿Cómo estás, Gustavo? Voy a volver a calafate Qué momento Qué momento, Gustavo Qué momento Lo que van a hacer estos meses Están abandonados Están abandonados, ¿no? Lo que van a hacer los años que vienen Claro, claro, claro Me imagino ¿Me entiendes? Te estás preparando ¿El gato va a cumplir con la orden de dejar su cargo la doctora Figueroa? Claro, claro Ojalá, bueno Hay que respetar lo que dice la justicia Muy bien, muy bien Por más que sea una decisión que a mí no me guste Hay que respetarlo Qué republicano Hay que respetar la ley Muy bien, institucionalista Muy bien, Gustavo Ojalá Ojalá se hubiese jubilado en su momento el doctor Fayt Que se fue, me acuerdo, cuando renunció Ahí hubo una acordada Ahí hubo una acordada que después se modificó Claro, claro Eso es para que vean La derecha nunca cumple No Él había acordado por la constitución El fallo es Chifrin Es Tornelli también cuando lo iban a buscar Estaba Está prófugo Pepín Rodríguez y Pepe ¿Cómo estás con Pepe? Bueno, Ana María Figueroa Tiene que cumplir Muy bien, muy bien La ley pareja para todo Muy bien, muy bien Gustavo Qué bien habla de vos Esto que digas esto Gustavo, excelente Podemos saludar Si querés volver a TN me parece Gato Estás haciendo la voltereta A ver si cabeceas Porque ahora se limpia todo Vos también tenés papel Mirá, tenés papel Queda miré Claro A propósito No hay más grieta Personal más flow es más Porque tenés más entretenimiento Más conexión, más velocidad, más diversión Estás vendiendo Estás haciendo un chile de la cruz Perdí personal flow Estás haciendo los deberes Pará Se emocionó Bonelli al escuchar al gato Marcelo te emocionaste Marcelo te emocionaste Sí, porque es una empresa muy querida Claro No, no, pero Sigamos con el gato Porque a ver si puede Si puede volver Sí, claro ¿Qué opinás de la tapa de clarín de hoy, gato? ¿Qué dice la tapa de clarín? No la leí ¡Epa! Como la mayoría de los argentinos ¿Quién le da bola hoy a la tapa de clarín? Salvo el kirchnerista termo ¿Quién le da pelón? ¿Quién le lee la tapa de clarín? Muy bien Chicos, vino Tucker Carson a la Argentina Que va a tener 70 millones de seguidores en X A propósito ¿Y qué pasa? El verbo ya no es más tuitear Es X-tear Gato, mirá Para destrabar el conflicto La jueza de Cristina piensa pedir licencia a la corte Sí Bueno, es viejo La jueza de Cristina Ya esa tapa de diario es vieja ¿Pero qué te parece el título? No, está muy bien Pero ahora hay que guiarse por las redes Ya está Eso me suena a un papiro Un papiro muy bueno Y el central perdió 1.300 millones de dólares Y lanzan nuevo dólar suja para juntar reservas Claro, claro, claro Gravísimo, irresponsable Por favor, otra vez del campo Tiene que poner ¿Cómo es? Mira, Gato Porque el sector más productivo e innovador No lo puedo creer No lo puedo creer Volviste a tus fuentes de Entre Ríos Con todo Así el campo Todo eso Pero Gato no te conoce Está viendo Sí, en esta faceta Sí, se viene para este lado ¡Epa, epa! Marcelo, qué bueno Yo me llevo muy bien No, y además El otro día que estuvieron acá La rompieron Vino que vino Gustavo a saludar Anduvimos muy bien Un éxito Vos sabés que hasta el día de hoy Me lo siguen comentando Claro Mirá, qué bueno Por eso esa grupo está fantástico Y además Y vos podrías llevarlo Escúchame Marcelo vos Gustavo Y vos también, Luis Porque así hacen El resumen de los 20, 30 años De A Dos Voces ¿No te parece, Luis? Luis, vos también Vos tuviste el comienzo A Dos Voces Sí, pero no ¿Cómo que no? Ah, no ¿Cómo? Si me pido Epa Yo tengo que volver Pero conduciendo ¡Apa! Bueno, pero Co-Conducir Luis Es un equipo La televisión Es un equipo ¿Y cómo se llamaría? La radio también Es a Dos Voces No puede ser solo voz Aún más cool Sí No Perdón, chicos Pero yo Bueno Muchas veces le gano, eh Pero ¿Qué tiene que ganar? Muchas veces ganar A veces otras veces perder Si es así en la vida A veces se gana A veces se pierde ¿Cómo se va a llamar? No comparemos Espera, comanzamos ¿Cómo se va a llamar? No comparemos Bonnelli con majules No me hagas reír ¿Cómo se va a llamar Aún majules? Pero no es así ¿Y a vos qué te emociona, Luis? Claro, claro Cuando ganamos En el rating Casi todas las noches Claro, claro, claro Cuando veo que ganamos Digo Claro Miren la vigencia ¿No? Impresionante Es muy bueno Cuando veo el pico Digo ¡Ay! Mirá Perdón Hablando de pico ¿Podemos saludar a las 3.6K Que nos están seguiendo Y que nos vienen pidiendo Que nos saludemos Vamos, vamos Muchísimas gracias Olé, olé, olé Por estar de ese lado Mabel Como siempre Mabel Muy bueno Les saludos a Miguel Que nos viene escuchando En su audio Ah, Miguel Un beso grande Mua, Miguel Un beso así Gemimeta El tema de Miguel Muy bueno Están todos, eh Históricos y nuevos Están todos justos, eh ¡Opa! Hola, Carlos Vos también te emocionaste, Carlos De vez en cuando Ay, mirá Lloro poco Mirá Lo reconozco Mirá, qué sensible Sí, sí, sí Mirá ¿Cómo son tus lágrimas? No, no Apenas Apenas un poquito ahí Mirá Humedad de pestaña Totalmente, mirá No chorrea por la mejilla No, no, no No soy de... Un lacrimal, digamos, escaso Por ahí me emociono Con cosas familiares Claro Esas cosas Mirá Trato de no mostrarme Débil Ni sensible Claro Muy bien Pero yo, claro Sí, porque eso sería Un poco humillante Pensando que lo están viendo Arribas y marjalas Claro, claro Eso, tenés razón Me han visto llorar En la intimidad ¡Epa! Sí, porque tienen micrófonos Y cámaras ¡Qué revelación! Tienen miedo De lo que acabas de decir ¿Y por qué llorabas, Carlos? Claro, claro Bueno Eh No, no te lo voy a contar Nora Torres ¿Qué dice? Hola, Carlos Un chiste Una mujer va a la verdulería El verdulero la saluda Buen día, señora Buen día Medianera al otro día ¿Qué? Medianera ¿Qué? ¿Epa, epa, epa? ¿Por qué me dice medianera? Si mi nombre es Mariana Sí La llamo medianera Porque la comparten Su marido y su vecino No Tremendo Eso no te hace llorar Es muy feo Es muy feo Es muy feo Mira, mira Nora No, porque después me dice Maite a la mañana Me dice un poco más chirulo Pero lo mata una mujer Claro, claro, claro Muy bien Solo un poco, Carlitos Claro, yo un poco Eh Pedro dice Pedro, Pedro Extraño los análisis profundos Y filosóficos de Alefantino Gracias por traerlo al pase Claro, claro Alejandro te vamos a traer otro día Así para Gracias Nelson Por favor, un viernes quiero estar Claro, ¿por qué no? Pará, pará, pará Esta se la digo a Subirat Podemos hacer una transmisión En duplex Neura Rivadavia Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y vos estás analizando Escuchame Analizando Como él dice Pero tenés una radio ya Keynes Claro, no podés Friedman Y la sociología y la historia ¿No es cierto? Y poniendo un poquitito ahí De qué sé yo De escénica Sería lindo, ¿no? Muy bueno Vamos a hacerlo Sí, sí Nicolás Villarelli Sí Un saludo desde Castro del Bolgi Italia Está miércoles Visitando a mi hijo Generación de la migración obligada Mirá, ya tiene el nombre La generación Qué difícil Sí, ese tema, ¿no? Qué término poético Para ponerle que diga Qué locura, ¿no? Sí Qué cotidiano es eso Lamentablemente Nogués dice Carlos, voz Of the boss Desde Mallorca Defecándome de risa Con el pase Es impresionante El trabajo que hacen en equipo Tremendo Qué gracia Pero no te defeques No, no te defeques Hacé algo más lindo Claro, claro, claro Mónica Duboa También nos manda saludos Bien, bien Carlos Genio ¿Cuándo empezás los sábados En el Politeama? Te quiero ir a ver Con mi amiga Casimira Exacto Casi ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Todas entramos Atención Sábado 23 y domingo 24 Perfecto Ya están las entradas Domingo 24 Bravo En plateanet.com Muy bien Excelente Van a ser las funciones Que vamos a hacer En el Teatro Politeama Con David Rottenberg Qué bueno Y también Viernes 29 y sábado 30 Esa voy yo Muy buena Muy buena Muy buena Para festejar la primavera Muy bien Espectacular Bueno ¿Quién más? Llegaremos a esa Al domingo me anoto Mabel López Desde Villa Gesell Somos muchas Mabeles acá Muy bien Romy dice Te dejo un chiste Genio Una pareja Está en pleno acto sexual Suena el teléfono Ella contesta Y al rato se ríe Él pregunta ¿Por qué te reís? Nada Es mi marido Que dice Que viene tarde Porque está con vos No Muy bueno Medio tristongo también Adriana Lucila Rossi Dice Estamos todos Prendidos al pase Desde Villa Carlos Paz Charlie Piz Mirá 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 Charlie Piz Charlie Piz Charlie Piz Claro O sea para vos Keynes es Keynes 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 Claro ¿Qué más? Qué lindo Carlos Paz Podríamos ir a hacer una temporada No, no, no Sí El amigo José Rubén Galvez Dice Despega el avión Y al rato un pasajero dice Señores Estamos volando Sobre la estatua de la libertad Saqué el brazo Por la ventanilla Sentí el aire De Nueva York Ay, pero no saqué Al rato otro pasajero dice Garotos Estamos volando Sobre el pan de azúcar Saqué el brazo Por la ventanilla Y sentí el aire De Río de Janeiro Al rato el tercer pasajero Dice Che muchachos Estamos volando Sobre Argentina Saqué el brazo Por la ventanilla Me aflanaron el reloj Muy bueno Saludos para Benito Calcaño Bien, bien Saludos Mauricio Ferrante Bien Guillermina Fusari También una oyente Asidua Daniel Caro Dice Buenas tardes Familia Chistecito Cosa sana Le compré a mi amigo No Cuidado No era tan sana Claro No era tan cosa sana Ni familia ¿No? Jorge también dice Nos estamos muriendo de risa Nosotros también Un abrazo desde Córdoba Un éxito total Carlos Mira El amigo Babi para todos Al ritmo de Lloran las rosas Lloro a Figueroa Ya no me van a defender más Lloro a Figueroa La corte Me voy a empomar Bueno La creatividad De verdad ¿Cómo se van a acelerar Esas causas? A ver A ver Estela Una Una Proto Mabel Ay cuidado Proto Mabel Buenas tardes Habla Estela Renostro La Mabel de Pina Mar Aunque no soy Mabel De nombre Pero Las Mabeles Unidas Jamás seremos vencidas No soy cuca Mira Y convoco A todas las Mabeles O que lo haga usted Que todas las Mabeles De la Argentina Países limítrofes Y o De otras partes Del mundo A que hagamos Un partido Mabelístico Para sacar A todos estos Cucas Esta lacra Que están En este gobierno Sin filtro Un cariño enorme A Nelson A Alejandra Gracias A Cristina A Chortelli Y a Cristina Un beso enorme Para todos Muy buena Mabel Para Mabel auténtica Total Mabel 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 sin fisuras Pelo de coca Sin vueltas Absolutamente Absolutamente Mabel total Gracias Mabel Muy buena Bueno Ojo con el chiste Que vas a contar Un abrazo A Pablo Panciera También Que más Claudio También Lucrecia Como siempre Prendida Arriba Davia Mi compañía Lucrecia Emanuel Alberti Ivana También Nos manda saludos Desde Mendoza Casimiro ¿Quién más? ¿Vos? Sí, sí Impresionante Impresionante Margarita dice Hola querido Te mando un chiste Para inteligente Un empresario Tiene que escribir Una carta de recomendación Para un empleado Más bien vago No quiere mentir Acerca de su empleado Pero tampoco Quiere decir la verdad Después de una Cuidadosa reflexión Escribe la carta De recomendación Dice Usted será afortunado Si consigue Que esta persona Trabaje para usted No me hagas reír Es muy buena Es un diplomático Me gusta Porque tenemos de todo Sí, claro, claro Muy bueno Tenemos el oro Y el barro Sí, muy bien Es un diplomático Muy bueno Muy bueno Un abrazo Para Martín Garrido Jorge Baez También Dice Hola Carlos Va un chiste Que hizo reír A los alemanes Del Zoom De Nelson A los alemanes Del Zoom Dios Tiemblo Tiemblo Nelson ¿Usted sabe De qué se trata? No ¿Qué? No, ahora lo lees No, no No, no Ahora lo lees Editalo y leeslo Para que nos hagan reír Ya lo he contado Se emocionan Los alemanes Del Zoom Sí, sí, sí No Tremendo Son mamitas Hacerles entender La realidad Pero usted me puede explicar Como el texto Me dan pena En realidad Hubo un profesor De música argentino Que los hizo cantar ¿Sí? La caloneta Buenísimo Sí, sí Bueno Este es más pesadito Lo dice Marcello Colón Una pareja había estado casada Durante 20 años Y cada vez que hacían el amor El marido insistía En que había que Hacerlo en la más absoluta oscuridad Ajá Pero después de 20 años La mujer decidió Que era hora de cambiar Y en mitad del acto sexual Encendió las luces Para su sorpresa Su marido estaba manipulando Un juguete sexual Sin vergüenza Le gritó ella Impotente Mentiroso ¿Cómo pudiste engañarme Todos estos años? Exijo una explicación Y el marido le contesta Ok Yo te explico lo del vibrador Pero vos explícame lo de los pibes No No me agarres No No me agarres No quiero dar la curiosidad Ma dimmi un poco la veridad